El otro era más ilegal, pues compadre, este es muy ilegal, que no se puede fumar, no se puede tomar, no se puede hacer nada, no se baila apretado, no se le toma la mano a la colola, no se dan besitos, nada, todo serio aquí, ya, fumé. Esa es la viola, no le puedo dar más tips, usted la hace de viola. ¡Adiós! El otro era más ilegal, que no se le toma la resistencia, en las ojas de sus manos, se dan por un poco de aire. ¡Adiós! No se le dio la perimeter con los picones, como que no quere la cosa, que no sea bomba, nunca livre, menil, yo no lo puedo ver que no tengo suacer. ¿Por qué no lo lamento? 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 Gracias, muchas gracias.